Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del grupo ARCOR. 15 minutos nos separan de las 10 de la mañana, tiempo de irnos a la provincia de Río Negro, porque ayer el gobernador Alberto Beretigné encabezó un acto en Viedma, donde estuvieron participando alrededor de 18 intendentes, 8 comisionados de fomento. Bueno, ahí se firmaron convenios, pero además, con estos convenios se presentó la reactivación de la obra pública en Río Negro, y, como destacado, la presentación de nuevos prototipos de viviendas diseñados por los propios profesionales de la provincia. Por eso estamos en comunicación con el titular del IPPB, con Mariano Lavín. Mariano, buen día. Pablo Fedorco, Javier Cambarir, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, Javier. ¿Cómo están? Bueno, bien. Bueno, me imagino que en estos tiempos que corren, hemos hablado mucho con el titular de Obras Públicas y, bueno, con intendentes. La obra pública es como que, es como no, viene retrasada, y esto que ayer se concretó en Viedma me parece que es por demás importante, y más puntualmente con el tema viviendas, ¿no? Sí, bueno, fue un momento importante donde se firmaron 32 convenios de terminación de obra, ¿no? Son obras de viviendas, de programa Habitar, obras de infraestructura a través de suelo urbano, y también algunas otras obras de infraestructura que tienen que ver con salomillos múltiples y alguna otra distintiva de algún programa de IPPB, en la que tiene que ver en la terminación de todas las obras que, a través de la ley de emergencia que se sancionó el año pasado, nos habilitó para poder realizar nuevos convenios de muchas de estas obras, que es importante aclarar que son obras que en algún momento estuvieron en ejecución, y fueron paralizadas la gran mayoría, principalmente desde noviembre del año pasado, cuando, bueno, los picos inflacionarios mensuales del 15, del 20, del 25%, inclusive fueron haciendo el desfasaje entre el convenio original firmado de obra y la realidad de los precios, principalmente de materiales, que muchos de ellos entre los últimos 3-4 meses del año pasado y los primeros 3-4 meses de este año aumentaron inclusive sensiblemente por sobre la inflación, ¿no? Recordemos que en febrero, marzo, o antes, no me acuerdo bien la fecha, tuvimos un impacto del valor del dólar del valor de 400 pesos a 800, entonces en esos meses tuvimos una inflación en pesos y una inflación en dólares que obviamente impactó en todos los materiales de construcción, hubo en muchos de ellos muy sensibles, como por ejemplo todas las obras eléctricas, que sus precios se elevaron inclusive por sobre la inflación, como les decía, con lo cual quien había firmado un convenio de obra por un valor que obviamente tiene también su actualización a través de nuestros mecanismos, en un momento con esos saltos inflacionarios tan importantes se hizo imposible continuar con los valores originales de los convenios, con lo cual la primera decisión de la obra pública de Río Negro, lo primero es que la obra pública es importante, es importantísima para el desarrollo de nuestras ciudades, para la generación de empleo, para el movimiento económico de cada localidad, y que es muy importante la intervención del Estado, principalmente en poder cumplir un objetivo que tiene el IPPB, que es la vivienda social y que es la infraestructura, a principalmente los sectores de nuestra comunidad que aún no pueden acceder a un crédito hipotecario o que nunca van a cumplir las condiciones de crédito hipotecario, hablamos de un sector social, el cual es el primer objetivo del Instituto. En ese sentido, nuestra primera decisión fue Río Negro sea obra pública con fondos propios y estamos diseñando en este nuevo contexto donde no hay financiamiento nacional para vivienda ni para infraestructura, entender que debemos ayornar nuestro funcionamiento, por eso también el prototipo nuevo, a esta nueva realidad solo con fondos provinciales. En esa primera priorización, lo que decidió el Gobernador, el Ministro de Obras Públicas, fue, bueno, vamos a terminar todas las obras en ejecución, no vamos a dejar una sola vivienda sin terminar, con el cual el día de ayer fue el paso más importante ya para lo venimos trabajando, ¿no? Lo veníamos trabajando, toda la confección de los nuevos convenios, inspeccionando cada una de las obras, certificando los niveles de avance de cada una y el Estado en que se encontraba cada una de las viviendas, y el día de ayer, bueno, ya se procedió a la firma de los nuevos convenios con los nuevos valores, con los valores actualizados, para terminar esas 169 viviendas, 6 mejoramientos habitacionales, un salón de usos múltiples y 246 lotes con infraestructura de suelo urbano. Mariano, y por lo que veo, digo, por la cantidad de intendentes, comisionados de fomento, bien repartidos en todo el territorio renegrino, ¿no? Sí, y además, bueno, estamos primero que muchas localidades, al final de la presentación mostramos el mapa de toda la provincia donde están ubicadas todas las obras, con una distribución muy equitativa, digamos, y teniendo presencia en muchas localidades de lo que es terminación de obra, ¿no? Y también estamos trabajando en el presupuesto 2025 para que tengamos obras de sururbano y de vivienda, y además un programa de crédito de materiales que estamos diseñando también para acompañar la evolución de la construcción de la vivienda a través del instituto, también en todas las localidades. Quien no firmó ayer fue porque no tenía obras en ejecución, quizá durante el año pasado pudo finalizarla, en distintas circunstancias. Estamos planificando dentro del presupuesto 2025 para que todas las localidades tengan obra pública en la provincia. Mariano, cuando hablás del programa suelo urbano, ¿tiene que ver con lotes? ¿Y para eso también hay infraestructura para casi 250 lotes? Sí, eso es para renegociar, para hacer los nuevos convenios, son 246 lotes también, que son en San Antonio Este, en Jacobás, y en varias localidades de suelo urbano, que tiene que ver con esta nueva venda. Pero también tenemos casi finalizada en la ciudad de Catriel, un suelo urbano de 176 lotes. Tenemos casi finalizado, cuando digo casi finalizado, quiere decir que estamos en el trámite administrativo de la recepción de las obras por parte de los organismos, de Ruedersa, de Aguas Río Negrinas, y en algunos casos las mensuras y alguna cuestión administrativa, porque en esas tenemos ejecutado el 100% de la obra, por ejemplo, en Cinco Saltos, en un loteo de 39 lotes en Cinco Saltos. Hace algunos meses atrás se entregó Fernández Oro con 333 lotes, se está finalizando Chipoleti también con 193 lotes de lo que es suelo urbano, o sea que tenemos, además de lo que ayer se firmaron los nuevos convenios, tenemos en ejecución casi finalizado, digamos, alrededor de 800 lotes de suelo urbano también. Bien, y Mariano, se resalta mucho esto de los prototipos de vivienda a ver, realizados por los profesionales río negrinos, con fondos, con recursos propios, se busca la financiación de los futuros planes, ¿qué detalles tienen esos prototipos? Bueno, lo que hemos pasado en este momento, que obviamente los recursos provinciales debemos tratar de distribuirlos de manera de llegar a la mayor cantidad posible de familias, entonces por eso el gobernador también hizo mucho hincapié en el programa sururbano para poder acceder al lote y tener herramientas que tienen que ver con la posibilidad de que le acceda a un crédito hipotecario, quien puede acceder a través de un financiamiento a través de una vivienda prefabricada, digamos, cuando se tiene el lote ya se tienen otras alternativas que no es solo que el IPPB pueda construirte la vivienda, sino que también tener desde las distintas fuentes de financiamiento, privadas, particulares, o por el esfuerzo propio de quien pueda tener los ingresos necesarios para poco ir levantando su vivienda, si no tiene el lote es imposible pegar un solo ladrillo, entonces ha hecho mucho énfasis en esto el gobernador, y además para brindar esas soluciones de vivienda, lo que hemos diseñado es una vivienda evolutiva, que inicia con un monoambiente de 36 metros cuadrados, que está diseñado con algunas características para nosotros muy importantes, que es la eficiencia energética, está diseñada de tal manera que aprovecha al máximo la energía solar y la ventilación cruzada para reducir el consumo de energía eléctrica, tanto para la calefacción como para la iluminación, también tiene sus ambientes y los ingresos a los ambientes adaptados a las medidas necesarias para la habitabilidad de una persona con discapacidad motriz, que tenga una silla de ruedas, por ejemplo, y que pueda moverse con libertad dentro de su vivienda, y también otras características, como por ejemplo, las aislaciones acústicas entre los ambientes de los sociales, digamos que sería la cocina, el comedor, de los ambientes de descanso, las habitaciones, y que permite también una evolución, en una primera instancia, en dos ambientes más, de 14 metros cuadrados cada uno, que permitiría las dos habitaciones y completar 64 metros cuadrados, y tiene la versatilidad, digamos, como uno de los ejes de la vivienda para permitir sus ampliaciones a medida que ocurra la necesidad de la familia. Claro, exacto. Mariano, buen día. Pablo Federico, los saluda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Pablo. Bien, lo escuchaba muy atentamente, y me ponía en el lugar de alguien que necesita una vivienda hoy por hoy, y que nos está escuchando en Viena, o en cualquier otro punto de la provincia. ¿Cómo está el sistema de inscripción? Me acuerdo que, a ver, yo soy ya una persona de más de 50, íbamos al IPPB, nos anotábamos y esperábamos que el IPPB hiciera viviendas. Bueno, el sistema ha cambiado por todo lo que venía escuchando en la nota. Pero hay una persona con lote o sin lote que está con esa necesidad, que no tiene crédito. ¿Qué hace, digamos, en el IPPB? ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Y hay dos instancias. Nosotros, el IPPB, tiene un registro de demanda permanente. En cualquier momento, uno registra su necesidad de una solución habitacional. Y con estas particulares, tengo lote, no tengo lote, si solo necesito la vivienda y tengo mi lote, o con todas esas particularidades, ¿no? En un registro permanente que se hace en cualquiera de las delegaciones o a través de nuestras redes sociales. Digamos que también puede buscar la información y a través de mails puede realizar una prescripción que luego se completa con nuestro personal, con nuestro equipo de demanda habitacional. Y después otra instancia que es, eso es un registro de demanda permanente que tiene que ver cuando hay una posibilidad de un plan de vivienda, sí o sí tiene que estar registrado en esa inscripción, en ese registro, porque están todos los datos, la composición familiar, sus datos, sus necesidades, bueno, todos los aspectos que se tienen en cuenta para la asignación de una vivienda. Y la segunda instancia es cuando efectivamente hay un plan en la localidad donde esa familia reside, siempre se hace una verificación, una reescripción como para que ante la inminencia de la posibilidad de un plan de vivienda, se pueda reafirmar esa necesidad de la vivienda para ser postulante, ¿no? A la adjudicación. Que también eso lo trabajamos mucho en conjunto con los municipios. Bien, bueno, sí. Lo último que vimos fueron muchos convenios con gremios, con sectores, digamos, un poquito más agremiados, donde ellos directamente decían cuáles eran los beneficiarios. En estos, perdón, ¿en los convenios que fuimos ayer? No, 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 en las gestiones anteriores, estoy diciendo, lo que hemos visto, digamos, cerrar con el sindicato de prensa, con la UOCRA, cerramos y le vamos entregando vivienda por sectores. Sí, bueno, hoy la entrega de viviendas no está tan sencillo en este contexto económico, ¿no? Por eso hemos... Además les cuesta mucho a ustedes conseguir tierra, ni hablar, ¿no? Una vivienda evolutiva, y por eso iniciamos con un módulo de 36 metros, y también vamos a hacer mucho más fácil en el acceso al suelo para tratar de abrir otras posibilidades. Hablamos también de cada familia, como les decía, y obviamente la satisfacción de la demanda nunca va a ser 100% del Estado, eso no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Nosotros tratamos de brindar la mayor cantidad de respuestas posibles, y es lo que nos motiva todos los días a buscar soluciones, y también a mejorar el funcionamiento del instituto, del IPPB, en cuanto a la recuperación de las cuotas, de aquellos que tienen morosidad en el pago de las cuotas, de quienes ocupan irregularmente la vivienda, todas esas situaciones repercuten en una mejora de los ingresos del IPPB, que nosotros lo podemos reinvertir en obras, ¿no? No deja de ser un sistema solidario, si quien recibió, tuvo la fortuna de acceder a una vivienda del Estado, y su única obligación, compromiso, es el pago de la cuota de esa vivienda o de esa infraestructura, y no lo hace, no nos permite a nosotros generar esa retroalimentación de los recursos para poder brindar más soluciones, por eso venimos trabajando con muy buenos resultados hasta el momento, nos estuvimos también exponiendo ayer, que tiene que ver con la regularización de deuda, nuestro objetivo es que a diciembre de este año, todas las cuentas de IPPB, todo el mundo está al día en el pago de las cuotas ciudadanas. Ah, bueno, es un gran objetivo, la gente no está acostumbrada a pagarle al Estado, medio como que pagaban dos o tres cuotas, y después dejamos de pagar. A nivel nacional, le diría yo, eso pasa acá en Patagones, también y con barrios nuevos, pero bueno, ojalá, ojalá. Al que todavía tiene esa idea le tengo una mala noticia, porque quizá esa conducta se fue dando, porque quizá si pagaba o no pagaba, no pasaba nada. Claro, exacto, ese era el tema. Bueno, ahora pasa, digamos, a través de nuestra gestión pasa, llevamos recuperadas viviendas en distintas localidades de la provincia, que tienen que ver con las situaciones irregulares, ¿no? El alquiler, la venta, la no ocupación, la deuda histórica de gente que tiene una vivienda y nunca pagó una cuota, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando en la recuperación de viviendas, la desabjudicación de quien tiene esa irregularidad, y la adjudicación a una nueva familia que está esperando en ese registro de demanda, que cumple todos los requisitos, en detrimento de una familia que está haciendo un negocio inmobiliario con una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, en eso también lo venimos trabajando muy bien, y lo vamos a seguir haciendo, con lo cual estamos enviando, estamos haciendo inspecciones en toda la provincia, hacemos visitas ocupacionales, recibimos denuncias de los vecinos también de situaciones irregulares que investigamos, con lo cual nosotros claramente tiene que quedar establecido primero que la cuota de la vivienda se debe pagar, digamos, ¿no? Pagamos el agua, pagamos la luz, pagamos el celular, pagamos el cable, no pagamos la vivienda, eso para nosotros no se terminó absolutamente, la vivienda es más importante que todo lo demás que les mencioné primero, ¿no? Si no tuviera la vivienda, no tendría la posibilidad de tener el agua, la luz, el cable y demás, con lo cual es absolutamente importante, y eso, bueno, veníamos, como les comentaba, con buenos resultados, la verdad que con mucha gente que se acerca y se regulariza. Este año, hasta diciembre, tenemos todas las herramientas y mecanismos necesarios, planes de pago, acordes a cada capacidad de pago y todo el mundo para que se ponga el día. A partir de diciembre, quienes todavía se encuentren que tengan capacidad de pago, ¿no? Porque nosotros tenemos en cuenta todas también las situaciones sociales de cada familia, hacemos una visita, vemos si no tienen trabajo, bueno, tratamos de postergarle los pagos, buscamos flexibilidad, quien realmente tiene una dificultad para pagar la cuota, generamos la posibilidad de que lo haga y que cumpla de todas maneras. Ahora, quien tiene capacidad de pago y aún así no lo hace, ya a partir de enero del año que viene, ya comenzamos con otras instancias que son las administrativas y las judiciales para cobrar a través de estas herramientas las deudas de las viviendas. Bien, una sola consulta. En la provincia de Buenos Aires existe, existe, perdón, que cuando se hace la visita de la gente del Instituto de la Vivienda, en este caso, del IPPB Sería en Río Negro, y encuentran que esa vivienda está alquilada por su propietario, directamente, si se va a dar la tenencia o se va a hacer la escritura, perdón, se hace a nombre de la persona que está, porque se entiende que es la persona que lo necesita. ¿Existe en Río Negro eso, Mariano? Bueno, es lo que nosotros lo venimos haciendo de esta manera. Cuando detectamos una situación, por ejemplo, vos me hablas puntualmente de una alquiler, la familia que está en la vivienda que nosotros visitamos no es la adjudicataria original y la está alquilando. ¿No es cierto? Quiere decir que el adjudicatario original tiene resuelta su situación habitacional, porque está viviendo en algún lado, digamos, ¿no? Y alquilando la vivienda que le asignó el Estado. Con lo cual ahí, primera instancia es, desadjudicamos a la persona que era el adjudicatario original, y la primera instancia es, si esa familia que ocupa esa vivienda cumple los requisitos del IPPB, cumple los requisitos, nuestra primera instancia es la adjudicación a esa nueva familia que tiene que pagar la vivienda y una vez pagada puede escriturarla. Así que en eso venimos haciéndolo y tenemos muchos casos que ya hemos avanzado en la provincia en estos ocho meses, muchos casos en los cuales hemos regularizado la situación de la vivienda a través de gente que estaba, gente que le estaban vigilando, digamos. Bien.